¿Cuál fue la mejor época, la que más recordás, en San Lorenzo? Son 5 años estuve. Calculá que hoy los jugadores más de 1 o 2 años en una institución no están. Yo en 2 instituciones nada más estuve 10 años. Estuve en Temple 5 años y 5 años en San Lorenzo casi 6 y es mucho tiempo hoy día. Y la verdad que desde el 86 hasta el 91 que estuve en San Lorenzo, creo que un año fue mejor que el otro y diferentes todos. El fútbol hoy día es mucha vorágine, es muy explosivo en todo. Entonces hace que también los jugadores duren mucho menos en las instituciones porque tienen la chance de salir rápido. En nuestra época era más difícil, además para destacarse había que destacarse dos o tres temporadas seguidas. Hoy con que 6 meses jugué bien ya... Y la pegaste. Y yo creo que el fútbol chino está en un momento de esplendor en cuanto al económico, como le tocó en su momento el fútbol japonés. Yo me tocó jugar en Japón, estuve en la época donde, bueno, me tocó ir. Se pagaba bien, pero sobre todo había el objetivo de lograr una base de fútbol para lo que era el futuro de Japón porque después logró hacer el mundial con Corea. Yo creo que China hoy día... Estuviste en la misma época de Ramón, del Mencho. Yo estuve dos años después. Me tocó estar en el club que... Con Samata. Claro. Me tocó estar en un club que después ascendió que era Fukuoka. Mirá. Donde jugó Argentina, que era el estadio que tenía el techo corredizo y todo. Bueno, pero después con respecto a lo que es hoy China, me hace acordar mucho lo que fue Japón en su momento en cuanto a las transferencias, en cuanto a la expectativa, las posibilidades de trabajo para jugadores, sobre todo sudamericanos, ¿no? Porque cuando iban allá había muchísimos brasileros, argentinos, uruguayos, y todo eso hacía que también el fútbol sudamericano esté bien identificado. Hoy China logró estar en un lugar de privilegio. Fijate que yo hace... Le estaba contando hoy al Pato que yo hace dos años estuve trabajando en China. Hice un proyecto deportivo, hice un desarrollo ahí en la provincia de Guangdong, y me tocó hacer un desarrollo de fútbol y también entrenar la Sub-19. Y te puedo asegurar que es muy novedoso lo que es China. ¿Y en la actualidad qué estás haciendo, Ruso? Mirá, yo trabajo a veces como asesor deportivo. Bueno, en China es así que el Ingeniero Pellegrini fue un club que en cierta manera hice bastante yo para que le llegara una oferta porque me habían preguntado a mí por él y dos o tres clubes más, y bueno, yo hablé con el flaco Cousilla y ahí hice una conexión que después le sirvió. Siempre trabajo como asesor. Y después me especialicé los últimos 10 años en desarrollo deportivo. Hago todo lo que es desarrollo deportivo. Me fue muy bien con eso. Generé muchísimas aperturas de trabajo en esto. Y bueno, hoy día tengo varias aperturas más aquí en Argentina y también en el exterior.